¿Qué es la ginecomastia? La primera, la menarquia, cuando tienen 12 o 13 años, y esto es imparable, muchas veces es genético, muchas veces es hereditario. Bueno, pues se reduce y, por ejemplo, ayer hice una intervención que quite medio kilo de la mama derecha y 450 gramos de la izquierda. Entonces queda mucho más atractivo y mucho más con las medidas que necesita esta mujer. Se hace mucho también esta operación.